¿Qué es la situación que estamos viviendo? Mucha gente no tiene la cultura que tenemos, la mayoría de los que vivimos en Quintana Roo, del tema de huracanes. Entonces, ustedes ven, únicamente hay funcionarios del gobierno del estado, de la CEIC, CAPA, Sintra, el vocero, y de la Secretaría de Salud, que son los que de manera inmediata entrarían en caso que se requiriera por causa del fenómeno. Estamos listos, estamos preparados. Y lo más importante, no hay motivo de alarma, no hay la posibilidad real de la formación de un huracán. Ese es el mensaje que quiere el señor gobernador, que se transmita a toda la población de Quintana Roo.